¿Qué tal? Nuevamente Anto Roser, un nuevo video, un nuevo departamento. Estoy aquí en Ciudad de México, en la Colonia Roma, es un departamento de una recámara, es 44 metros cuadrados, este es un departamento que trabaja como si fuera Airbnb, se llaman Sonder, este es la cocineta que tienen, viene equipada, estos departamentos cuando los rentas viene todo incluido, tiene utensilios, tiene todo, tiene su cocina eléctrica, su refrigerador, tiene todo incluido. En este es un edificio totalmente nuevo, tiene ese estacionamiento, el costo por noche es de $1,700 pesos. Para darnos una idea, un departamento de estas características, aquí en esta misma zona, está rondando los $4,200,000 pesos. Pero bueno, te incluye una sala, tiene internet de alta velocidad, tiene su pequeño comedorcito para echar ahí el lunch. Tiene un baño completo, les digo, este es completamente nuevo. Aquí tienen su baño con cancel. La verdad, muy bonito, los acabados están muy, muy, muy de lujo. La verdad, me encanta este concepto, este Sonder, que es como si fuera un, es un, como WeWork, pero de departamentos. No es Airbnb, porque esta es una empresa que crea estos edificios, es totalmente nuevo estos edificios y los renta. Este es la, este es de hecho el departamento más barato que tienen, hay de dos recámaras y este, y hay otro que es como el King. Este, como pueden ver, la recámara de gran tamaño cabe en la cama King Size. Aquí en este departamento da hacia, da hacia al, da hacia al interior, ¿no? El edificio, este, aquí podemos ver. La parte de atrás tiene, bueno, su, su cama. Tiene el, televisión aire acondicionado. Tiene su closet, ¿no? Aquí podemos ver su, su closet completo. Les digo, los acabados están, son de lujo. Es práctica, es nuevecito, tiene un mes que lo, que lo inauguraron. Y bueno, esta es la recámara, son 44 metros cuadrados. El baño y, bueno, pues, el área de, de, de sala comedor. Como les digo, la cocina muy bien equipada, todo es nuevo, muy buenos acabados, muy buenos materiales. Y, pues, bueno, les dejo la descripción en el, en el, les dejo la información en los comentarios, en la descripción, perdón. Y cualquier duda, comentario, si quieren saber más información de estos departamentos de la empresa Sonder, déjenme en los comentarios y con gusto les doy información. 1,600 pesos por noche, Ciudad de México, Colonia Roma. Nos vemos en la próxima, suscríbanse. Chao.